La Municipalidad de San Rafael de Heredia Se ha proyectado a tener este grupo que lo inició de cero Fueron alumnos de cero y he trabajado en varios lugares para promover Y ahora se promoviendo en otro lugar para atraer el arte Y a quitar a los niños, ya que muchos de jóvenes tengo en las calles Y que se conmuevan a tener el arte Entonces esa es la idea Por eso yo trato siempre de tratar lo más profundo De ayudar a mis alumnos y darles a ellos a conocer Que es el arte, que es muy importante Tocar su instrumento, no a las drogas Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!